Seis, enano Beto Chino, Roger, y toda la bandota que nos acompañan. Cumbia, para Colombia y el mundo entero. Cumbia, bandier. Amores de volada, se llama, se titula, la cumbia, se llama, se titula, la niña de los ojitos tristes. Uno de los temas de Colombia, para bailar y gozar. Cumbia, para Colombia y el mundo entero. Eso es. Qué bonito tema, escucha cómo inicia. Cumbia, para Colombia y el mundo entero. Eso es. Cumbia. Cumbia. Qué bonita, Rola. Angelitos del sabor. La hermosa Nathalie. Ya presentes. La banda de antaño. Los chicos forever. Arboledas. Ya presentes. La chiquita Pau. Ándale. Oye, mi niña. Itzer González. Ándale. Mi niña, mi niña. Solo un tiambito. ¿Quién el sabor, dice? Ajá. Ya nos reportamos. Iván. Con sonido, Dandy. El chino, Roger. Familia López. Ajá. Mi vida entera y no te haré sufrir. Ya presentes hoy. Seguro que yo por ti. Dale. Mi vida entera y no te haré sufrir. Niña de los tristes. Niña de los tristes. Niña de los tristes. Niña de los tristes. Dandy. Dios mío. Dale el favor. Ajá. Toda la banda ya presentes. Ya venimos tus aijados. Ya llegamos. Ya nos reportamos. Todos los inalcanzables niños. 54. Adán el famoso Pancho. ¡Anda! El famosísimo Rafita. Siempre contigo de corazón. ¡Cúmbia! ¡Dale mi cumbia! ¡Cum, cum, 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 cum. ¡Ajá! Inigualables. Fragazos. 16. Rola chavo pelos perry. ¡Rolas! El famoso Johnny. El loco. La presentes contigo. ¡Ándale! Y dice. Chécate los niños. ¡Ajá! Sin amor. ¡Ándale! ¡Ale! Niña de los ojos tristes. Para Susy. Miss. Jack Lupita. Miriam Laura. La chica. Revelación. Los ojos de... Sombra. ¡Ándale! ¡Ándale! ¡No llores más! ¿Por qué? En vez de llorar. Otea a bailar. En vez de llorar. Otea a bailar. En vez de llorar. Para la hermosa Dani. Su amor el famoso Miguel. Los plagazos de a las 16. ¡Ándale! ¿Quién es el sabor? Dice. La doble N. El coqueto Zocchi. Irán. La hermosa Itzel. ¡Ayitzel! ¡Ándale! En vez de llorar. Debes de cantar. En vez de llorar. Debes de cantar. En vez de llorar. Debes de cantar. ¡Bandía! ¡Bandía! En otro cachito dice. Solo una semana me aleje de ti. La Crocimania. 82. El Pando. Traviesa. Kiare. Ya presentes. Cristian Hernández. ¡Ajá! Ale. Sabroso. Dice. Niña de qué. Niña de los tristes. Niña de los tristes. Niña de los tristes. No llores más. Barrio de la. No llores más. No llores más. En vez de llorar. Barrio de la Hortaliza. Angelitos de Mayar. Ya presentes. En vez de llorar. Debes de cantar. En vez de llorar. Debes de cantar. Una vez más. Todos los inalcanzables. Niña 54. Publicidades. Alejandrito. Ixtlahuaca. Ya presentes. Dante de corazón. No llores más. El famoso Chiquili. Ya presentes. Y la Paula. En vez de llorar. La combi del sabor. Producciones. El Cindy. Toda la zona sur. Ya presentes. ¡Ajá! ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Son mis temas de Colombia. La cruz y manía. 82. Arudos para todos los angelitos. Locos. Famosos. El famoso osito. Chegas Leca. El niño Juanito. Ya presentes de corazón. Cumbia. Cumbia. Dandy. DJ Piojo Mix. Cumbia.